También lo que te voy a decir que me ha sorprendido mucho es la cantidad... Mira, voy a con eso a ponerme para el tesoro La cantidad de granadas glue de esas que tenía ha sido una rayada Te lo digo en serio Hay dos tíos ahí, eh Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hombre, digo, me estás vacilando, ¿no? O sea, me estás... Me estás... Digo, me estás vacilando O sea, es una vacilada eso, gente O sea, ¿cuántos tiros tienes que meterle a un tío cuando a mí me destruyen de uno, tío? Esas cosas, gente, yo jamás las comprenderé Ya se me ha rayado, tío Es que me da una rabia esto Yo no apunto cuando disparo Es que parece que das como mejor, ¿no? Directamente si das así Es muy raro, tío Voy a poner el mapa del tesoro No sé, tío Es flipo, nada La gente, yo no sé cómo juega este videojuego, tío Pero... Otra vez Por eso quiero jugar en tablet, tío A ver si un día... Gente, a alguien le sobra 300 dólares Para comprarme un iPad Por favor Alguien tiene miedo, por favor Alguien directamente tiene un iPad Para dejar... Empecemos Empecemos porque no son estas Ha sido bien, ¿no? No 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 sé quién coño le ha metido tan duro a este pavo, ¿eh? Lo estoy viendo Estoy dentro Amigo, vas a pillar, te lo juro, ¿eh? Venga, venga, hombre Venga ya, venga ya Venga, venga, hombre Me matas y yo ya... A ver Prefiero a Scar, sí Vale Vale A ver, tengo una para ir 200 Ahora he pasado de siempre Scar De cerca también O me cambio por una MP40 Porque todo el mundo lleva una MP40 Todo el mundo lleva una MP40 Bueno Me valen los kills, ¿vale? Para... Para, obviamente Mejorar O sea, mejorar Subir Subir en la liga Llevo tres kills Está nice Esto está bien, también Tengo que ver Nada más que me interese Llevo quizá muchas balas de AR Aunque, bueno A ver cómo las compartimos Lo que más me molesta Es el silenciador Yo creo Venga, Diego, tío Que vaya a venir el viaje, bro Las setas Realmente, chicos Mira que estoy en platino ya, ¿eh? Las setas son como un escudo Porque yo no acabo de entender Muy bien el... Lo que te llega a proporcionar una seta ¿Cómo? A dormirla O sea, es como una protección extra, ¿no? Realmente longuito Además, salvo la vida ¿Sabéis qué, no? No, hombre, no ¿He vuelto? Hola, 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 hola Sí, sí, sí Sí, sí, sí He vuelto, sí Se me ha caído el OBS Un segundo Vale No es una vida esta Si te bajas la versión Que te va curando Vale Ya entiendo Un segundo Un segundo Sué Ojo, cuidado, se ha empezado a complicar esto ya Una posibilidad de pisar arriba, me jodas ¿Me veis, no? ¿Qué hijos de satanás, tío? Me han metido la mina ahí Esto se ha metido aquí En la anterior partida se había metido aquí Vale, tal y como está la partida No sé si soltar la dragunoff esta, tío Aunque yo creo que sí estoy bien, me la voy a jugar Me la voy a jugar Porque la dragunoff Queda necesitada, me queda mucha gente Yo tengo chita, ya está, ya está metela Vale, tengo cuatro Hombre, está lejos, eh Me da toda la vuelta como un mongolo Me da todo Vale, vale Creo que lo mejor es dar vueltas por aquí. Si atropella alguno, le ha gozado. Vale. La zona está piola. Y se me ha rayado todo. Es que me da una rabia esto, tío. Mira, va solo, gente. Esto es lo que me da rabia. ¡Te paras! ¡Párate! Nada, tío. Nada, nada, nada. No puedo hacer nada. Ha decidido... Nada, nada, nada. Que vas solo, para abajo. Vale, gracias. Aquí me tengo como la sensibilidad de repente muy a tope. La sensibilidad muy... Ups, se lia, pero gordísima, eh. No quedan tantos ya, eh. Estás vendidísimo aquí, tío. Estoy vendidísimo. Gente aquí. La verdad es como me empieza a pegar con uno y lleva la atención. Eso va a ser lo peor. Es que la lia, tío, a veces. Se vuelve todo crazy, tío. Me van a coser a tiros. Tengo que cruzar, tengo que cruzar, tengo que cruzar. Tengo que cruzar, tengo que cruzar, tengo que cruzar. ¡Qué barbaridad, gente! No, pero aquí arriba tienen Hegeron, ¿eh? O sea, ya la que subo aquí todo loco Estoy vendidísimo A los árboles Vale Vale Let's go, baby Let's go Vámonos, gente Vámonos al más alto del platino Ostia GG, 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 GG Voucher, Fogata Vámonos al más alto del platino